Está claro que la primera frase de una novela es fundamental para tapar la atención del lector y que nos siga leyendo. Entonces, ¿cómo podemos arrancar? ¿Cómo podemos poner el comienzo a nuestras historias? Se me ocurren en este vídeo que te voy a contar seis, seis formas para empezar tu novela. La primera, con una larga descripción, ya sea de un paisaje urbano o natural. La segunda, con los personajes ya en medio de una conversación, hablando directamente. La tercera, con una sorprendente autopresentación del narrador. La cuarta, rompiendo todas las normas de la tradición autobiográfica, como hace, por ejemplo, Salinger en El guardián entre el centeno. La quinta, con una reflexión filosófica, como hace Charles Dickens en Historia de dos ciudades. Y la sexta, por ejemplo, poniendo a nuestro personaje principal en apuros desde el minuto cero. Si te has quedado con ganas de saber más, visita nuriasierra.com